a los pies del maestro mientras aún hablamos tan pronto como empezaste a orar dios contestó tu oración he venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado daniel 9 23 tiene el espíritu de dios alguna limitación porque no puede el ministro más débil convertirse en el medio para la salvación de miles de personas se ha cortado el brazo de dios cuando yo les pido que ustedes oren para que dios haga que el ministerio sea vivo y potente como una espada de dos filos para la salvación de los pecadores no les estoy pidiendo una tarea difícil y mucho menos imposible para obtener lo que queremos sólo tenemos que pedir antes que llamemos dios responderá y mientras aún hablamos él habrá oído sólo él puede saber los resultados que tendrá este sermón si escoge bendecirlo a partir de este momento puede que te decidas a orar más a partir de este momento dios puede bendecir más el ministerio a partir de ahora más pulpitos que nunca antes pueden llenarse de vitalidad y vigor a partir de este momento la palabra de dios puede comenzar a fluir y a correr y obtener una asombrosa e ilimitada victoria sólo tienen que luchar en oración reúnanse en sus casas vayan a sus cuartos persistan pidan con insistencia a tiempo y fuera de tiempo agonicen por las almas olvidarás todo lo que has escuchado y lo que otros te han dicho será como nada comparado con lo que oirás con tus oídos y lo que verás con tus ojos a tu alrededor y 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